Si me preguntaran que... Pero estoy grabando Estoy grabando Hola soy Kazuki Y sean bienvenidos a la review del capítulo 491 del manga de Fairy Tail Un capítulo que creó bastantes cosas Sin embargo también trajo consigo nuevas dudas Así que analicémoslo Primero tenemos una portada bastante sencilla Con Natsu sosteniendo un bastón Nada relevante Luego se muestra a Sera afirmando ser una de las hadas del origen Después de contemplar la aparición de Sera Que fue tan impactante Se convirtió en una escena bastante graciosa Después pasamos a la siguiente página En eso Gael pregunta que si están en el cielo o en el infierno A lo que Sera responde que ninguna de las dos Porque sigue vivo Por lo que dice Sera lo siguiente Por mera coincidencia Alguien activó una poderosa magia Que distorsiona al mundo mismo Resultando así que la gente termine transferida A localizaciones aleatorias Así que supongo que cuando estabas a lo borde De ser arrastrado al inframundo La magia cambió tu destino Y terminaste en este lugar Por lo que Gael recuerda lo que le dijo a Levi Dándole pena por ese hecho De esta forma me doy cuenta De que todas esas teorías de los fans Fueron acertadas La magia de Len afectó el rumbo Que tomaría este personaje Gael Enseguida Gael pregunta En donde se encuentran Y dice Sera que se encuentra En la isla Tenro La cual está conectada al continente Posteriormente Sera explica Como es que apareció Diciéndole lo siguiente Esta también es otra coincidencia Pero Mavis Quien ha estado en un largo estado de estasis Finalmente despertó en el momento exacto En la que la magia de reconstrucción mundial Fue invocada Como reacción a su despertar Fue que reviví A lo que Gael dice Que está un poco perdido Y no entiende muy bien lo que le dice Por lo que la aparición de Sera Solo era temporal Mientras que Mavis logre recordar a Sera Esta desaparecerá A lo que Sera aprovecha Esta oportunidad Para aportar ayuda en la batalla Posteriormente tenemos otra escena Donde se encuentra Natsu, Lucy y Happy Explorando su entorno Luego Natsu dice que alguien se acerca Y se percatan de que son Lluvia, Grey y Ersa Después pasamos al palacio real En donde se encuentra Ilyen La cual no tuvo ni la menor dificultad Para acabar con la armada real A lo que el rey ruega Que no le lastima a la princesa Y en hoy si Ilyen la convierte en un ratón Una situación bastante crítica Para la princesa y compañía En ese momento Ilyen se percata de algo Así que se acerca hacia una ventana Y utiliza una magia como De tipo observación Mostrándose en el cielo Un ojo gigantesco Y por lo que se nota Observando a Natsu y compañía En especial a Ersa Así que esto deja indicios De que falta poco Para que estos dos personajes Se logren encontrar Pero que a su vez Representa un gran obstáculo Para estos Después pasamos al campo de batalla Donde podemos contemplar A diversos personajes Luchando con multitudes Y que en ese instante Aparece el escuadrón de Ilyen Haciéndoles frente A lo que rápidamente Dos del escuadrón Centran toda su atención A Mirayane Pero luego alguien Les comienza a hablar Por telepatía A los mismos de Fairytale Y que al parecer es Zera Avisándoles que Maeve Se encuentra en peligro Y que deben dirigirse Al gremio lo más rápido posible Y el capítulo termina Mostrando a Natsu Respondiendo a su llamado Con un por supuesto El capítulo En términos generales Estuvo bastante entretenido Y como siempre Mashima Un dibujo estupendo Ahora los puntos a definir Serían Uno Ahora que ya tienen Un nuevo objetivo El salvar a Mavis Las cosas se pondrán Más complicadas Porque por una parte Makarov y compañía Les hace frente Al escuadrón de Ilyen Reduciendo las pocas posibilidades Que tienen de llegar Fácilmente al gremio Dos Y por otra parte Tenemos Natsu y compañía Que están a punto De toparse con Ilyen La cual les pondrá En grandes aprietos Tres Y si se diera el caso De que alguno de estos grupos Pudiese evadir al enemigo Y llegar al gremio También se les presentaría Otro inconveniente Y ese es hered Que se encuentra Junto a Mavis Y esto se complicaría Más ya que el único Que hasta cierto punto Le puede hacer frente Es Natsu Pero que hará ahora Que no puede utilizar Más el poder de Inel Claro si se diera el caso De que el grupo de Natsu Llegara a evadir a Ilyen Y en cuanto al próximo capítulo Que se titula Hermana mayor Y hermana menor Este título Me hace pensar mucho Y dudar si Ilyen Es la verdadera madre De Elsa Sacando una nueva teoría De que es posible Que esta no sea su madre Sino más bien Su hermana mayor Pero esto son Solo especulaciones mías O tal vez se refiera A Zera y a Mavis No lo sé Más dudas han surgido En este capítulo Y muy grandes Así que Hasta aquí termina La review del capítulo 491 del manga De Fade Detail Espero que les haya gustado No olviden dejar En los comentarios Que tal les pareció Este capítulo Dejen sus dudas Y también sus teorías Me gustaría saber Lo que piensan Con esto me despido Nos vemos hasta el próximo video O lo que sea Que logre subir Bueno mi estimado público Hasta aquí llega Este top 10 De los mejores openings Del anime Opinión número 1 Debo decir Que fue un poco difícil Seleccionar los openings Para este top Puta madre ¿Por qué chingados Haces eso Lo vez que estoy grabando Wey?